Hola amigos, ¿qué tal? Saludándolos aquí su amigo y servidor del Dr. Raúl Vargas en estas cápsulas de salud. El tema de hoy es el asma, una enfermedad muy frecuente y sobre todo ahorita en estos momentos de pandemia, en estos momentos de presión, en estos momentos de angustia, de estrés, se están presentando muchos casos de asma, las gentes asmáticas están haciendo crisis, el encierro produce tensión y la tensión produce crisis de asma. ¿Qué es el asma? Bien, antes de entrar de lleno con el tema de asma, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones, regálanos un like, síguenos en las redes sociales y empezamos. El asma es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se dematicen, nos hace inflamen y se estrechen. El bronquio está así, es un ejemplo, con la inflamación, ¿sí? Y la contractura se va a hacer así, pequeñito, y va a impedir que pase el aire, ¿sí? Esto hace que el roce del aire con el moco presente sibilancias, o sea, son sirviditos, ¿sí? Y hay dificultad para respirar y hay opresión en el pecho y puede haber, o generalmente hay tos. ¿Cuáles son las causas? Generalmente es causada por una inflamación de las vías respiratorias. Cuando se presenta un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan, ¿sí? Y su revestimiento se inflama. Esto reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas vías. En las personas con vías respiratorias sensibles, los síntomas de asma pueden desencadenarse por inhalación de sustancias llamadas alergenos o desencadenantes, ¿sí? Los desencadenantes comunes del asma incluyen a los animales como es la caspa o el pelaje de las mascotas, ¿sí? Los ácaros del polvo, ¿sí? Ciertos medicamentos como el ácido asistencia del sílico, como la aspirina y otros. También favorece las crisis de asma, los cambios de clima. Con mayor frecuencia se van en climas fríos y en climas húmeros. Los químicos en el aire, ¿sí? O en los alimentos. Con el ejercicio, por ejemplo, el moho, el polen, infecciones respiratorias como es el resfriado común, emociones fuertes, las personas que están sometidas a estrés, ¿sí? El humo del tabaco van a desencadenar crisis de asma. Las sustancias que se encuentran en algunos lugares de trabajo también pueden desencadenar los síntomas de asma, lo que lleva al asma ocupacional. Los desencadenantes más comunes son el polvo de la madera, el polvo de los granos, los granos, por ejemplo, maíz, orgo, trigo, etcétera, ¿sí? La caspa animal, los hongos o los químicos. Muchas personas con asma tienen antecedentes personales o familiares de alergias como la fiebre de heno, rinitis alérgica o eczema. Otros no tienen tales antecedentes. ¿Qué tenemos el tratamiento alternativo? Bueno, primero que nada, tratar de eliminar el contacto con los alergenos, las sustancias que desencadenan la crisis asmática. Entonces, lo que tenemos que hacer es una limpieza, primero que nada exhaustiva del espacio donde está la persona que es asmática. Si es niño, pues vamos a tratar de quitar muchas cosas. Vamos a tratar de tener el cuarto, la habitación, la recámara, lo más libre que se pueda de muebles donde se pueda guardar polvo, etcétera, etcétera. Si es por estrés, pues hay que tratar de mantenerse tranquilo con respiraciones. Aquí ya tenemos abajo en la descripción un enlace que nos lleva a cómo hacer respiraciones. El ciclo de cuatro fases de la respiración, el ciclo de cuatro. Alimentos blancos. Recuerden que el asma en la medicina tradicional, China, está reconocida como una deficiencia de energía. Todos los alimentos blancos como el coco, por ejemplo, la hechada de coco, que si ustedes se bajan aquí a la descripción en esta cápsula, ahí van a encontrar el enlace que nos va a llevar a cómo hacer la hechada de coco. La guanábana, la manzana, la pera, la cebolla, el ajo, la nuez, las almendras. Algunas frutas por ellas son de otro color, pero por dentro son blancos. Entonces esto nos va a ayudar mucho a mejorar las funciones asmáticas y nos va a ayudar a tonificar mucho los pulmones. El blanco nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a tonificar y además de que gran parte de estas frutas son de lo más alcalino que hay y nos van a ayudar a alcalinizar nuestro cuerpo y nos van a ayudar a equilibrar el cuerpo. Los alimentos blancos que son nocivos para la salud y para el asma son así como radicalmente malos es el azúcar, la sal, la harina refinadas, la leche y el arroz. ¿Por qué? Porque la leche y los lácteos están produciendo mucho moco. El azúcar, la sal y las harinas refinadas pues también van a producir mucha acidez en el cuerpo y entonces van a hacer que nuestro organismo se enferme. Dentro de la arboraria medicinal tenemos a la salvia, a la mango, la cúrcuma y el bordo. En la jugoterapia tenemos la naranja licuada con mango que es bien, 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 bien rica. Es una delicia, no saben lo que es hacerse un vasito de jugo de naranja, se echa en la licuadora, se puede cortar el mango vanilla y después con una cuchillita se raspa una tapa, se raspa la otra, se quita la cascarita del hueso y se raspa con un cuchillo. Se le quita bien la pulpa, el mango. Se licúa bien, 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 bien y sabe riquísimo. La lechada de coco estaría considerada como un jugo, jugo de coco, ¿sí? Que ya les recuerdo que aquí abajo está la liga en la descripción de la lechada de coco. El coco lo pueden encontrar y todos los beneficios que aparte de sobre las biorrespiraturas tiene el coco, ¿ok? Otra terapia sería inflar globos. Por ejemplo, toman un globo nuevo y lo inflan 10 veces, eso va a ayudar a mejorar la capacidad pulmonar, aplicar calor seco en pecho y en espalda, ¿sí? ¿Ok? Podemos utilizar la auriculoterapia, ¿sí? Dar masajito. Shen Men, acuérdense, aquí está Shen Men, en esta parte de aquí, está Shen Men. Puerta del alma, puerta del espíritu, dar un poquito de masaje con su dedo, ¿sí? Así tomar la oreja y dar un poquito de masaje. Después en el antitrago, ¿sí? Esta parte de aquí, aquí atrás hay una cazolita, este es el antitrago y aquí está una cazolita, aquí, este es el puntioma crucipital, es un punto sedante, tranquilizante, relajante, calmante, esto va a ayudar mucho, ¿ok? Y aquí en pulmón está corazón en el centro, ¿sí? Y está pulmón aquí a un lado, podemos hacer la parte más profunda de la concha cava, ¿qué es esto? Este corazón, hagan de cuenta que este es, que aquí está el punto corazón, mi dedo, este es el punto corazón y aquí está pulmón y acá está pulmón. Entonces dar masajito en esta parte de acá, dar masajito en esta parte de acá y acá, ¿sí? Y también les da excelentes resultados, ¿ok? Aplicación de mentosas, por aquí también tenemos enlaces que nos pueden llevar para la aplicación de mentosas, recursos que hemos dado, ¿sí? Y realmente son maravillosamente buenas, ¿ok? Y recuerda pues llevar la dieta, muchas verduras crudas en ensalada, en sopa, en caldo, ¿sí? Frutas y jugos naturales, ya dijimos lácteos, no, como es carne roja, cerdo embutidos enlatados, harinas refinadas, azúcares refinadas, etcétera, ¿ok? Y vas a ver que tus problemas cada día van a estar mejor y mejor y mejor. Bien, que tu camino sea bendecido por mi amado padre, que te colme de bendiciones, que te colme de salud y como siempre, sean felizmente felices. Hasta luego. ¡Gracias!